Se va a registrar un funeral de alto riesgo en la comuna de La Pintana y por supuesto está la preocupación puesta ahí. Rodrigo, cuéntanos. No, ya está bien tenso todo esto, acá en La Pintana. Estoy justamente nosotros en Avenida La Serena. Mira, pongámonos en el bandejón central, Darwin, un segundito, para que podamos observar un poco el pasaje en donde se concentran los detalles, ¿no? De aquí van a salir, al menos sabemos hasta ahora, que existirá un grupo de cerca como de 70 personas. aproximadamente, pero tú ves, ¿no?, la cantidad de equipos de control de orden público, el GOPE, carros blindados, o sea, hay un contingente policial increíble, de verdad increíble para esto que se está desarrollando en solo un pasaje. Pero no solamente esto, Pri, estábamos nosotros recorriendo, porque hace unos 20 minutos aproximadamente salieron unas patrullas rápidas de acá a venir a La Serena, a tomar un Santo Tomás, específicamente en el sector de las parcelas. Y hay grupos, hay grupos justamente de la hinchada que están por distintos puntos, están haciendo controles vehiculares, hay una cantidad de contingente importantísimo acá, a propósito de esto, que se planifica al menos, esto todavía no hay información oficial, porque todavía no se ponen de acuerdo respecto a la hora, pero se supone que saldrían entre las 10 de la mañana, nos han dicho, y entre el mediodía, esos son los dos horarios que nos han hablado. Mira la cantidad de policías que hay acá, pero además, Pri, hacia adentro del pasaje, mira. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, un contingente bien importante, Rodrigo. Ahora lo que llama la atención es que el horario que tú nos dices es bastante amplio, entre las 10 de la mañana y las 12 del día. ¿Por qué no se establece un horario fijo? Porque finalmente esto complica la vida de todos esos vecinos. Sí, es que se tiene que establecer el horario fijo. Eso, a ver, o sea, por ahora ha estado el diálogo. Están conversando con la familia, carabineros, están planificando. Se tiene que establecer el horario. Todavía no se ha establecido. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Durante todo este tiempo, como de incertidumbre, por así decirlo, la población, el sector, todo este sector de donde comienza el acceso sur, esto de Avenida La Serena, un poco más allá empieza el acceso sur, todo este sector está, como tú lo ves, en un ambiente súper enrarecido, tenso. Claro. Mientras nosotros estamos acá, pasan vehículos, gritando cosas, hay gente de la hinchada, con camisetas, que están por las plazas cercanas, grupos importantes, por eso el carabinero tiene que actuar rápidamente. Te digo, lo que pasó hace 20 minutos aproximadamente, salen unas 4 o 5 patrullas de acá, muy rápido, Avenida Las Parcelas, con Santo Tomás, y en ese sector bajaron rápidamente a sujetos de varios vehículos, unos 3 o 4 vehículos. Y se torna un ambiente tenso para todos, vecinos que van transitando, que observan esta situación y que no saben qué es lo que puede pasar. O sea, hay una sensación de que algo puede pasar, y que todavía está, al menos, despertándose todo este sector. Te escucho. Es mucha incertidumbre, sobre todo porque todo eso representa un riesgo. Mira, yo me imagino que también los vecinos ahí están divididos, Rodrigo. Hay vecinos que seguramente les da tranquilidad tener este contingente policial en vista de todo lo que ha pasado en ese barrio. Pero por otra parte, hay otros que se manifiestan bien molestos por la cantidad de personal policial que hay resguardando esta situación. Aquí estamos con cosas, no los debe tener nada de contentos, sobre todo a quienes delinquen. Exacto. Exacto, sobre todo porque hay controles aleatorios. El carabinero ha visto grupos importantes de personas, los detiene y los comienza a registrar. Sus vestimentas, las mochilas, los mismos vehículos. Hay muchos trabajadores que a esta hora se están levantando y que se encuentran con este contingente policial. Toda Avenida La Serena prácticamente en unas tres cuadras. Están copadas de carros blindados y de contingente policial. Sumado a la gran cantidad de personas que se espera llegue hasta este punto para moverse en un desplazamiento que debiese durar en movimientos normales 20 minutos, de aquí hasta el cementerio. Pero no sabemos cuánto se va a tardar a propósito de la gran cantidad de gente. Cuidado, ahí va a entrar un vehículo. ¿Va a entrar? No se preocupe, ahí nos corremos. Aquí van a entrar unos vehículos. Ah, no. Carabinero, mira, el carabinero lo está... No puede entrar. Lo está desviando. Mira, esto es lo que nosotros hemos observado, Pri. Al menos aquí se ve que es solamente porque ella quiere entrar. Pero... Mira, dicen que son familiares. No, salvo que viva ahí... ¿Te escucho, Pri? Claro, si son familiares van a tener que quedar afuera, a no ser que tenga residencia en ese pasaje. Claro. Es bien distinto. ¿Te das cuenta cómo esto además complica todo, Rodrigo? Porque estamos en un fin de semana en que no solamente el 1 de noviembre las personas van a los cementerios, aprovechan de ir distintos días y algunos, ponte tú que querías ir hoy día al cementerio. Para no tener... Y vas a tener que esperar porque esto acoarta la libertad de esas personas. Porque resulta que no existe un horario establecido. Probablemente la persona que también se va a dirigir al mismo cementerio va a tener que esperar. Porque ¿quién se va a ir a arriesgar con todo lo que está ocurriendo? A exponer. Sí, lo que pasa es que acá yo creo que... Fíjate que ayer yo escuchaba al subsecretario del Interior hablando sobre este tema y al delegado presidencial principalmente se refirió a este tema. La verdad es que no deja de ser llamativo que desde la moneda se tengan que dar explicaciones. No lo digo por este gobierno, lo digo porque esto se arrastra hace rato. También, digamos, es una realidad país que viene hace rato. Por favor que no se entienda que es una crítica al gobierno. Pero es un tema de que hoy día los funerales de alto riesgo escalan a decisiones desde Palacio. Y esto viene hace rato, del gobierno anterior y del anterior también. Entonces, el asunto es, hemos llegado a un punto de que es como tema en la agenda país, todas estas cosas que pasan. Acuérdense cuando se tuvo que cerrar para el paraíso prácticamente cerrado, clases suspendidas, universidades sin clases, comercios cerrados, colegios, qué sé yo. Porque efectivamente iba a haber un funeral de alto riesgo. Entonces, el cascabel al gato está en el escritorio de los senadores para que sigan discutiendo, digamos, este proyecto de ley que busca que estas personas, una vez calificadas, y esa es la gracia, gendarmería y carabineros van a evacuar un informe que van a decir si esta persona puede constituir un funeral de alto riesgo. Según los antecedentes. Decisión que va a tomar el delegado presidencial para que del servicio médico legal se vaya directo al cementerio. Sí, porque además... Y en menos de 24 horas se acabó. Hemos visto del óleo tan extenso que ha sido hasta escandaloso. De más de cinco días. Pero mira... Y eso lo vimos hace pocos meses. Nosotros tenemos un déficit de carabineros importante. Muy, muy grave el déficit de personal de carabineros que necesitamos para cubrir la necesidad de seguridad en Chile. Resulta que hoy día, y perdón, desde hace varios días, tenemos contingentes, radiopatrulla, carros de control de público, permanentemente ahí. Sí. En la noche, con el carro lanzagua, tratando de disuadir el tema de los fuegos artificiales, tomando detenido a personas. O sea, en vez de estar, digamos, por ejemplo, en lo que todo el mundo quiere, patrullando los barrios, haciendo labor preventiva, no, tienen que estar ahí, fíjate. Por el funeral de un señor. Sí. No, y la esperanza queda solamente en el avance del proyecto que se presentó ya hace mucho tiempo. Sí. Entonces ahí uno dice dónde están las prioridades y efectivamente esto podría cambiar, pero rápidamente, esta situación. O sea, le cambia la vida a los vecinos. No estamos hablando de una rutina, de verdad les cambia la vida a los vecinos. Porque están en riesgo permanente cuando hay una persona que representa alto riesgo para la seguridad porque saben cómo se van a despedir en estos funerales. Totalmente. Entonces, uno esperaría el llamado a apurar esto desde el Senado. Sabemos que hay un trámite que es algo complejo porque tiene una patita constitucional. Bueno, todas las leyes tienen la pata constitucional, pero esto tiene que ver también con ciertas libertades que son fundamentales. La posibilidad de velar una persona, un familiar, un deudo, digamos, con toda la libertad del mundo. Hay también, ojo, que hay normas en el Código Sanitario respecto de cuánto tiempo la persona pasa desde que se constata su muerte hasta que tiene que ser ya inhumado. Porque no puede ser que una persona, no sé, tenga velando a un pariente durante dos meses. No puede ser. O una semana incluso. Ya es mucho. O sea, eso ya es mucho. Un tema sanitario. Eso ya es mucho y ya no se cumple. Entonces, hacemos cumplir la ley para un lado y los derechos también para un lado y resulta que nos olvidamos de los derechos de las personas honestas. Y ese es el problema. ¿Por qué no se avanza en eso? O no se ha avanzado en eso. Bueno, ahora ya ha pasado a otro trámite. Esperamos que salga pronto a la luz, Rodrigo, porque ¿cuántos días ya llevamos en esto, en ese punto? Esto iba a ser ayer, supuestamente. O sea, bueno, recordemos que desde el homicidio... A ver, recordemos como parte de todo esto. Esto en medio de las elecciones, desde el día sábado para el día domingo, 80 disparos. 80 disparos. Nada menos. Y eso pasa justamente entonces de la noche del sábado al día domingo. Desde entonces, recordemos que el cuerpo se encontraba justamente de este joven de 25 años de edad en el servicio médico ilegal. Pero a pesar de que estaba en el servicio médico ilegal acá, ya comenzaron a escuchar fuegos artificiales e incluso disparos la primera noche. ¿Qué es lo que hizo la gente que acompañaba a la familia y los de la barra? Según ellos, lo que hicieron fue separar a las personas que estaban armadas. Hay registros sobre eso. Y que estaban provocando estos desórdenes más violentos. Y de esa manera, al menos se ha mantenido con fuegos artificiales, sin disparos, según nos dicen los vecinos, desde la segunda noche en adelante. Pero ya estamos hablando de bastantes días. O sea, imagínate tú. Claro, el tema... Ya es jueves. Te escucho. Sí, es que el tema es, porque según entiendo, el carabinero ha conversado y la autoridad ha conversado con la familia para llevar esto lo mejor posible. Y la familia ha estado llana a colaborar en ese sentido, digamos. Eso, por lo menos la información que se ha recibido, digamos. Efectivamente, también entendemos que se intentó, digamos, separar las cosas más violentas respecto del velorio mismo. Porque convengamos que toda familia tiene derecho a velar a su ser querido. Si es una pérdida, digamos, tremenda. Lo peor que le puede pasar a una familia es perder a un miembro de la familia, evidentemente. Entonces, uno lo entiende. Pero también las externalidades respecto de esto, la colaboración de la familia es fundamental. Y las externalidades muchas veces escapan al control incluso de las propias familias. Entonces, ahí es donde tiene que estar el carabinero, digamos, tratando de poner paño frío. Obviamente, reprimir cuando la cosa se sale de las manos. Porque al final, evidentemente, estos son temas que son muy delicados. Yo siento que efectivamente un proyecto de ley, con una evaluación seria, informal de la autoridad, podría eventualmente ayudar mucho para que estas cosas tengan un control. Para que la familia pueda despedir a su ser querido como corresponde. Pero, dado, digamos, la situación de la propia persona que falleció, si hubo una evaluación de la autoridad, tiene que ser mucho más rápido de lo que podría hacer eventualmente. Entonces, Tomás, con la serena y tendrías que... Ya, las primeras bocinas se están escuchando. Ya. Ya, empiezan a salir entonces. Las primeras bocinas se están escuchando, se están desplazando. Sí. Nosotros, a ver, estamos tratando de coordinar, mientras ustedes están observando esto, coordinar justamente la salida de nuestro propio vehículo, ¿no? Para poder, de alguna manera, mostrarle esta cápsula, el gran contingente policial y la gran cantidad de personas que han llegado hasta acá. Se escuchan las bocinas, los banderinos, ustedes lo están observando, y la carroza ya se está moviendo. Hay un motorista, de hecho, que es parte probablemente de la familia o de los cercanos, que, de hecho, hay un funcionario policial que se está acercando, le está preguntando, porque probablemente va a tratar de ir un poco como abriendo filas, ¿no? Por lo que yo puedo observar. Pero, Carabineros lo acaba de controlar. Le está pidiendo los documentos, le pidió justamente el copilote que se bajara de la moto mientras el cortejo comienza a avanzar. Esto lo vamos a ver de manera permanente. Vamos a nosotros a estar preparados ahora. Darwin, ¿tú estás listo para moverte? Ya, perfecto. Están saliendo, entonces, hasta Avenida La Serena, mientras los carros blindados están cortando el tránsito de sur a norte. De sur a norte está cortado el tránsito a propósito de la instalación de estos blindados. Carabineros nos están pidiendo más espacio. Darwin, avancemos por acá. Ahora, avancemos por acá. Carabinero, entonces, con esta patrulla va a comenzar a abrir el paso. Hay motoristas que van, de alguna manera, interrumpiendo el tránsito en los semáforos para que esto se pueda desplazar de manera fluida. Claro. Mientras tanto, escuchamos, entonces, los aplausos de quienes están en la calle despidiendo a esta persona. Y nosotros vamos a... Subamos ahora. Perfecto. Vamos. Vamos a conocer, así, la estrategia que tiene Carabineros para encapsular el cortejo. Claro, lo que pasa es que... Claro, ahí lo que estamos viendo, entonces, es una patrulla que va liderando el cortejo fúnebre para, evidentemente, mantener bien todo encapsulado. Y fíjense que está la carroza, hay otro auto más, y ahí hay un auto blindado. Claro. O sea, la propia carroza va con una cápsula bien robusta, y más atrás también, porque vienen, obviamente, autos de familiares y personas afines, que seguramente... Mira, ahí se va a meter... Mira, mira, José, José, José. José, mira, esto es lo que yo te decía, Pri, este es el principal problema y desafío de la policía ahora, justamente mantener esta cápsula. Hay un vehículo con banderines... Cuidado, deja pasar el blindado. Pero, ¿ahí te das cuenta? Ya, perfecto, ahora sí. El Carabineros lo que está intentando es poder quitar a este vehículo... Mira, mientras se suma, un carro lanzaaguas de grandes dimensiones junto con un carro del cuerpo de operaciones especiales. A la derecha, otro vehículo, que evidentemente es de la familia, pero Carabineros no los deja pasar, está intentando mantener la cápsula. Esto es probablemente el momento más tenso y difícil, poder armar la cápsula primero que todo. Y luego nos vamos a ir encontrando con vehículos que, como yo te decía, y ahora ya el tiempo me da la razón, se van a comenzar a tratar de unir a este cortejo un funeral de alto riesgo que está recorriendo a esta hora Avenida Las Herenas, el norte. José, te escucho. No, 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 es que estoy impactado de la cantidad de vehículos blindados que están en torno a la carroza. O sea, se fijaron, ¿no? Sí, demasiado. Un auto trató de meterse ahí y el auto blindado no le dio los pasos. Claro, siguió igual el tema. Es que lo que van encapsulados... Mira, el carro en las aguas comienza a preparar. Rodrigo, lo que va encapsulado es... Disculpa, disculpa que te haya interrumpido, te escucho. Sí, lo que va encapsulado es la carroza y todos los vehículos de atrás, incluso entre los familiares, van detrás de los vehículos blindados de carabineros. Y ahí hay uno que se metió en medio. Y lo que decías tú, Rodrigo, estamos viendo algunos que estaban esperando en calles aledañas y se van sumando al cortejo. Eso es lo que está evitando carabineros. Mira, aquí hay otro vehículo que está intentando pasar justamente el contingente policial, los carros blindados. Es el vehículo que lleva las turunas de flores. Entre medio, carabinero intenta cortarle el paso. Y acá tenés un problema con un vehículo que está justamente a un costado. Sí. ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! Mantengamos el resguardo porque la verdad es que ellos tienen una actitud bien temeraria, Rodrigo. Ya, ahí... Sí. Mira, no nos metamos en el cortejo nosotros. Mira, esto es una carrera... No, tranquilo, tranquilo. Se nos estábamos nosotros en el cortejo, José. Estamos nosotros manteniendo, de hecho, la distancia necesaria. Estamos hablando de vehículos que se han sumado justamente a esta caravana. Vemos cómo adelante van, evidentemente, los familiares y las personas. ¡Cuidado! 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 Bueno, aquí estamos viendo lo que pasa con estos delincuentes. Esta distancia, esta distancia. Y por eso también el resguardo del carabinero. Aquí se explica todo ese resguardo que hemos visto, Rodrigo. Claro. Claro. Sí, exactamente. Exactamente. Mantengámonos, oye, Rodrigo, mantengámonos lejos. José, te escucho. Mantengámonos lejos y no es necesario ir tan ahí. Sí, cómo vamos a hacer la distancia. Tanta importancia. Mantengamos una distancia, nosotros. Sí, mira, yo... Seguramente... Escúchame un segundo, José. Mira, ahí se van sumando los otros vehículos. Seguramente ellos... Escúchame un segundo, José. Esto, José, la verdad, no es extraño. Esto es, lamentablemente, es parte de lo que la policía, de hecho, intenta evitar. Lo que nosotros estamos observando son los vehículos que se van sumando, que no estaban saliendo desde el pasaje. Es decir, que no pertenecen probablemente a los vehículos donde va la familia, sino que son vehículos de hinchas que se van sumando. Esto, lamentablemente, esto es un funeral de alto riesgo. Claudio Valdivia, cuando son las 9.43 de esta mañana. Claudio, bienvenido. Buenos días. El desafío a la autoridad es evidente, es evidente. Y cuando hablamos de cápsulas de seguridad para funerales de alto riesgo, las personas a veces no entienden por qué lo están protegiendo a ellos. Claro. No, señora, no lo están protegiendo a ellos, están protegiendo al entorno para que esta caravana no genere destrozos al entorno y personas que no tienen nada que ver con este funeral se vean afectadas. Rodrigo es el fiel ejemplo de esto. Por favor, Rodrigo, no vayas en la mitad de la caravana, trata de alejarte para que no estar tan expuesto. Porque cuando estamos hablando de hinchas, así como estos, me parece que no son hinchas, me parece que esto es crimen organizado. Primero, no olvidemos también quién es la víctima, ojo. La víctima murió acribillada por 70 disparos. Esa es la víctima. No romanticemos, no romanticemos cuando uno es hincha de un club deportivo. Me parece que esto no tiene nada que ver con el club deportivo. También me parece que es necesario hacer esa distinción. Aquí estamos hablando de una persona que murió acribillada y por lo tanto se está tomando una cápsula de seguridad para proteger, insisto, al entorno. Es eso. Y lamentablemente, lamentablemente, insisto, ¿quiénes son los más afectados? Las personas de la feria, las personas que van cruzando. Si usted va a estar en el trayecto, por favor, evítelo. Evítelo, evítelo, porque las personas están, perdonando la expresión, de mecha muy corta, muy corta, y por lo tanto es fácil caer en una provocación. Sí, mira, fíjate aquí. Cuéntanos, Rodrigo, porque parece que se detuvo el punto para hacer un control y hay vehículos que están tratando de evitarlo. Nosotros vamos a dejar justamente el espacio para los vehículos particulares. Nosotros nos vamos a parar, Max, al frente de la patrulla. Adelante, pasa o no va, avanza. Avanza, vamos a avanzar hasta el primer carro policial que hay justamente en este sector. Y nos vamos a parar aquí, delante de este carro. Aquí, perfecto, Max. Perfecto, ya. A ver, estamos nosotros, Pri, José, justamente en el frontis del Parque El Prado. Acerquémonos por acá, Darwin, yo te ayudo. Estamos en el frontis del Parque El Prado, avenida La Florida, con el tránsito totalmente suspendido, totalmente suspendido, de norte a sur. A propósito, entonces, de la presencia de los carros blindados de la policía, evidentemente, también hay personal de civil de la policía, que ha estado recorriendo este cortejo, con vehículos civiles, vestidos de civil también, tratando de identificar a quienes puedan ocasionar desórdenes. Recordemos que, al menos la ley que existe hoy día, José Pri, faculta a la policía para poder detener y realizar controles a quienes ellos identifiquen dentro del cortejo como autores de delitos o de desórdenes entre medio de esta despedida. Mira, se han detenido los carros blindados en el frontis del cementerio. Mira, acá está el frontis, aquí está el ingreso principal. Y hay una gran cantidad de barristas ya al interior, al interior de este cementerio. Hay carabineros también de control de orden público, donde están los toldos azules, ustedes poco lo van a poder observar. Y hay uniformados ahí que están bien equipados con cascos, con sus chalecos, justamente en la entrada. Se ha parado justamente, mira, ahí viene el contingente policial, ahí viene el contingente policial, tú lo ves, mientras el helicóptero de la policía está recorriendo justamente este campo santo. Carabineros van rápidamente hacia el interior del cementerio para poder controlar a quienes están adentro. Exactamente. Mira, y tú ves como hay personas que, ellos son los más cercanos, los que tienen las poleras blancas, que están justamente corriendo para poder acercarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vehículos quedó estacionados, un momentito en pantalla para poder explicarlo. A este costado, cuando ustedes vieron que se detuvo todo, fue porque se estacionaron todos los vehículos a este costado. Y tuvieron que cruzar. Hay muchos vehículos que no llegaron siquiera al frontis. Te das cuenta que el tránsito está suspendido con los carros blindados. El vehículo lanza agua, el lanza gases, atrás hay otro vehículo lanza agua. Y detrás de todo eso, puedo observar incluso buses del transporte público y parte del cortejo fúnebre que está intentando tomar posición. Mientras tanto, Carabineros se ha dispuesto en todo este sector, que es Avenida La Florida, hacia el sur, hacia el cajón del Maipo, hacia Las Vizcachas, para que ustedes hagan una idea, con un dispositivo entonces de seguridad permanente. Y en el interior, ¿por qué? Vamos a ver acá. De acá, vamos a ver, observa. Mira, el contingente policial que está justamente en la reja perimetral. Ya. Ya, o sea, en el fondo lo que estaba haciendo ahí Carabineros era ir a tomar posición rápidamente, digamos, con la cantidad de personas que se estaba ajustando. Exacto. En el acceso al campo. Ah, no sé, Darwin. ¿Qué pena que el regalio fue corto? Ahí tú lo ves. Ahora lo ves mejor. Oye, pero Darwin... Ya hay personas con lienzos. Ahí se ven claramente los niños y encapuchados. De hecho, tapada. Sí. De poco, amigo. Exactamente, con capucha. Mientras tanto, me parece importante destacar lo que dice Claudio. A ver, si usted está pensando transitar por la Avenida La Floría, ya eso probablemente va a tener que descartarlo, esperar, porque la cuestión es importantísima. Qué árbol. Mira, ahí está entrando otro piquete de Carabineros. Pero mucho más, evítelo, si es que usted piensa venir al cementerio, Parque El Prado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente esperando afuera y hay gente al interior, como se la estaba mostrando Darwin Contreras, recientemente, a propósito de este funeral de alto riesgo, que entiendo que están deteniendo a gente, de hecho, al interior, justamente de... Sí, a ver, mira. Ven por acá, dale. Ven por acá. Ven por acá. Ven acá. Venga. Ven por acá. Mira. Vamos a aplazar por acá. Cuidado ahí, Darwin. Tránsito permanentemente suspendido en este sector. Mira, está actuando, de hecho, el carro lanza agua. Mira, ven por acá, Darwin. Mira, ya está actuando el carro. Rodrigo. Rodrigo, distancia prudente, por favor. Mira, mira, mira acá. Están llevando el bombo, justamente, el bombo de... Y hay una mujer, justamente, que está siendo detenida. Tomamos distancia. Ven por acá. Ven por acá, ahora. Sí, 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 distancia, por favor. Vamos a tomar distancia. Ven, Darwin. Ven acá. Oye, pero no tienen respeto ni por la familia, el fallecido, estos tipos. Claro. Se hace muy difícil el control así, Rodrigo, porque además ni siquiera se puede dimensionar cuántas personas ya estaban esperando adentro del cementerio. Ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Exactamente. Rodrigo. Mira, esto en algún momento va a terminar mal. Hay una cantidad de personas importantísimas por distintos puntos, Francesco, disculpa, con una cantidad de contingente importante, pero hay muchas familias que están entre medio. Pero además, imagínate, Rodrigo, lo que estamos viendo. Llega otro cortejo. ¿Otro cortejo? ¿Otro cortejo? Eso mismo te voy a decir. Va llegando otro cortejo con familiares que también quieren despedir y que son, mira, aquí en Lanzagua, Lanzagua, mira, a un costado de la carroza, de hecho, está actuando, mira, está actuando sobre la carroza, sobre la carroza para las personas que están al interior, entre medio, otro cortejo fúnebre que está intentando ingresar justamente al cementerio. Y es por eso que probablemente está actuando el carroza para poder hacer espacio dentro de toda la gente que está al interior y para que pueda ingresar este cortejo fúnebre. Es por eso que probablemente está actuando el carro Lanzagua. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tenga cuidado, póngase al recuardo, póngase al frente. Me voy, me voy, me voy. Sí, venga, venga. Mira la señora. Gente que no tiene nada que ver. La vamos a poner acá. Gente que no tiene nada que ver ahí. Absolutamente. Gente que no tiene nada que ver. Se nos acaba de acercar, de hecho, una señora. ¿Cómo está? Usted me acaba de saludar muy cariñosa por lo demás. Sí. Pero me imagino que no se esperaba encontrarse con esto en el cementerio. Me avisó mi cuñada que ya habían venido temprano a ver a mis padres y mis sobrinitos que tenemos aquí. Bueno, el hijo de ellos. Bueno, trate de ponerse usted a resguardo. Sí, no, sí. Más que nada fui por ti. No, muchas gracias. Para saludarte. Muchas gracias. Porque los veo todos los días. Muchas gracias, Pudice. Cariño al Rep, a la Pría, a la Michelle, a todos. Le voy a decir. Muchas gracias. Cuídese. 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 Mira, a ver, yo lo que te decía antes, hay una cantidad de personas que vienen a ver a sus familiares que se han topado con esto y que están intentando de todas maneras ponerse a resguardo. Entre medio de todo, te estamos mostrando un cortejo fúnebre que debe soportar de alguna manera este desorden. Familias que están esperando en el ingreso del cementerio para poder despedir a su familiar y todavía no lo pueden hacer a propósito de la gran cantidad de personas que hay al interior. Y es por eso justamente que el carro lanzagua ha debido actuar para dispersar a estas personas y dejar avanzar este otro cortejo fúnebre.